que yo sé que tiene mucho que hacer ahorita, querido Horacio, pero ya para ir cerrando y le pido al equipo que nos grave, platicamos un poco más a fondo de lo que ocurre hoy en esa conferencia de prensa mañanera, una conferencia en la que se vuelve a plantear el tema de los medios de comunicación, en la que el presidente vuelve a exigir que personajes que en estos momentos detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos, den a conocer sus salarios al considerarlos personas públicas, pide el presidente que por favor en el ánimo de la transparencia, Ciro Gómez Leiva, el defensor de los malandros el chayotero oficial Joaquín López Dóriga, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola mejor conocido como Los Montajes, el junior del empresario editorial Enrique Krause, Leon Krause y el payasito de la tele, Jorge Ramos den a conocer cuánto ganan en ese ánimo, el ánimo de la transparencia debido a que también son entes públicos ellos, debido a que representan a medios de comunicación que son del dominio público esto ha generado mucha controversia, muchos dicen no, pues es que los estás exponiendo ahí a que sean a que se enfrenten a cuestiones del crimen igual, que quieran hacerles daño pero pues es sabido y conocido que estos tipos son muy ricos es sabido y conocido de las propiedades innumerables de Carlos Loret de Mola, por ejemplo, de ese departamento del que siempre se habla en la calle de Rubén Darío uno de los departamentos más lujosos en México de la mansión que tendría en Valle de Bravo hemos visto ese departamento que tiene ahí en Miami siendo vecino en su momento de Genaro García Luna yo creo, esa es mi opinión y te voy a pedir la tuya que en el caso de esos personajes, esas cacas grandes millonarias del periodismo pues sí deberían decir cuánto ganan y cómo obtienen esa lana cuando el presidente pregunta ¿verdaderamente se satisface ese salario por su labor o es un soborno? mi respuesta es que no es solo un soborno es un chayote, hecho y derecho se les paga por decir o no decir por hacer o no hacer por golpear o por encomendar ¿qué opinas Horacio? Opino lo mismo que tú pero aquí hay una cuestión que hace que sea muy transparente el hecho por el cual no quieren dar a conocer sus honorarios porque esos son demasiado altos para lo que están haciendo o sea, su labor corrupta diría yo, incluye una serie de encomiendas de los grandes del dinero de aquellos que les dan dinero de los mismos dueños de los medios de los mismos expresidentes de los mismos funcionarios que les conviene que hablen bien de ellos y siempre ha sido igual para que tengan unos salarios tan altos inexplicables en verdad inexplicables porque finalmente en una sociedad más democrática en ciudades democráticas solamente los que tienen negocios muy multimillonarios negocios incluso negocios oscuros como muchos de los laboratorios médicos que en un momento dado hacen trabajos como los de la producción de opioides y fentanilos etcétera, etcétera muy deshonestos pero que son legales dijéramos y se explican por tanto volumen que venden transnacionales no sé transportaciones marítimas transportaciones aéreas es explicable que ganen mucho dinero porque hacen negocios que producen generan y pagan además mucho dinero en empleos que generan también o sea generan mucho dinero y generan grandes movimientos económicos ¿no? pero un periodista que tiene un noticiero un periodista que tiene un puesto en un noticiero en televisión por muy pública o por muy comercial que sea la televisora etcétera etcétera pues no tiene por qué ganar cien veces más que un presidente o mil veces más que cualquier empleado porque lo que hacen no tiene una a mi juicio no incluye una prestación o una prestancia tan alta como no sé subir el Everest todo lo que sea ¿no? incluso los futbolistas que tienen esos salarios pues tampoco tampoco es real ¿no? entonces tampoco es real pero también tienen un gran número de fanáticos un gran número de gente que paga por verlos ¿no? entonces bueno eso es otra cosa lo mismo también los cantantes estrellas de rock y todas estas gentes que tienen un salario maravilloso incluso algunos tienen mucho chiste a lo que hacen son muy buenos artistas digo no vamos a decir que los Beatles no eran grandes artistas por ejemplo ¿no? pero un periodista un periodista que hace lo mismo que haces tú o que hace lo mismo que hace cualquier periodista de investigación que gane tanto dinero pues obviamente es muy cuestionable porque entonces deja ver que es un periodismo corrompido yo no soy periodista ¿no? como que dicen aquí que yo no soy analista ¿qué hago aquí? ¿qué hago hablando aquí? pero bueno si no pues que si quieren voy a lanzar mis opiniones en la voz del pueblo porque me considero igual que el pueblo también soy tan pueblo como la voz del pueblo que son excelentes opiniones que dices bueno te quitas el sombrero y dices pues de una opinión no sé de 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 Pablo Macluf o de o de o de cualquiera de de ¿cómo se llama? de este señor de 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 leoncito Krause o de cualquiera de ellos a la opinión de alguno de los de las voces del pueblo de sin censura me quedo con las voces del pueblo en verdad porque tienen mucho más lógica y más más raciocinio ¿no? que esta gente pero pues voy a esto ¿no? pero que un periodista gane tanto tanto dinero por hacer eso pues sí sí levanta muchas sospechas porque los periodistas son precisamente la voz de quien les paga desgraciadamente ¿no? New York Times Wall Street Journal Washington Post incluso el país mismo pues tienen un gran poder de convocatoria y de de tergiversar la realidad a partir de mentiras y claro si estas mentiras son sustentadas por gente que tiene cierta credibilidad pues obviamente estos van a van a van a exigir que les paguen más y les van a pagar más porque finalmente tienen la sartén por el mango de cambiar la opinión pública definitivamente querido Horacio yo ni siquiera los considero como periodistas esa es la realidad no se sujetan a la definición del periodismo para la RAE para Naciones Unidas para la Cámara de Diputados para la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos la Cámara de Diputados ahí en México no vamos no difunden información que es el objetivo per se del periodismo difunden desinformación y sirven a un patrón no sirven al pueblo pero bueno pues ahí tendremos que exhibirlos nosotros sigo con la idea de que no puede haber una fuerza coercitiva precisamente que detenga las calumnias de esos tipejos tendremos que ser nosotros la prensa que se regule con la prensa y yo te quiero agradecer que te hayas conectado con nosotros que haya sido como siempre parte fundamental de estos nuestros comentarios hoy en viernes te mando un abrazo y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo si es que hay pues alguna presentación en los próximos días que la gente siempre me lo dicen buscan irte a ver el público consentidor de Sin Censura no muchas gracias estoy en twitter y en facebook en twitter y en x estoy como horacio franco y en facebook en instagram como horacio franco flautista ahí me pueden seguir y pues les agradezco mucho Sin Censura que en verdad eso me reflexiona mucho porque cuando oigo analistas como francisco cruz como pues como ricardo sevilla como tú que son periodistas profesionales tienen mucha información pues la información también la tengo yo y el raciocinio también lo tengo yo como ciudadano por eso agradezco mucho que me den el chance a ti y a otros medios a Sin Censura porque finalmente soy una voz del pueblo pero también soy una voz de los artistas los artistas muchas veces no se atreven a hablar porque ha habido mucho miedo en los artistas o mucho temor o también una falta bastante grande de poder expresarse porque somos somos gente sumamente introspectiva los músicos todos los músicos clásicos o los músicos en realidad somos gente que no nos expresamos muy bien que en su mayoría no se expresa muy bien pero que piensa lo mismo que pienso yo o también hay muchas artistas que están muy resentidos con este gobierno porque según ellos no nos ha ayudado la 4T bueno eso es harina de otro costal algún día hablaremos de eso que creo que ya no hemos hablado aquí con ustedes pero la cosa es que yo a mí sí me gusta ser crítico del entorno en el que vivo por el país donde estudié que yo estudié en Holanda hace 40 años y ahí en Holanda fíjate tú ibas naciendo tú bueno que cumpliste ya 41 pues tú hagas 41 años cuando tú estabas naciendo yo estaba en Holanda estudiando mi maestría y lo que aprendí de Holanda es a vivir en una democracia verdadera nosotros los mexicanos no se les olvida todo el auditorio de Sin Censura y a todos los que puedan ir convenciendo ustedes como auditorio estamos apenas empezando a degustar el sabor verdadero de lo que es vivir en una democracia y no en una dictadura qué bueno que hay gente como Lili Telles qué bueno que hay gente como Javier Lozano que están obviamente si escupen para arriba sí pero que están poniendo en entredicho al gobierno y están levantando falsos sin que esto sin que el gobierno les haga nada antes y tú lo sabes muy bien lo recuerdas y en los años en que ibas naciendo y antes tú decías algo en contra del gobierno y te censuraban hoy por hoy vivimos en una democracia un poco más de veras un poco más fructífera un poco más cierta un poco más real un poco menos ficticia y debemos estar agradecidos por eso que nos tocó vivir por eso López Obrador siempre lo dice y siempre lo estará diciendo son tiempos estelares y así como podemos hablar de los que verdaderamente ejercen el periodismo así también podemos hablar de los que verdaderamente ejercen el arte como el queridísimo Horacio Franco lo digo con todas sus letras yo sé que tú no aceptas este planteamiento pero eres en definitiva el mejor flautista en el planeta en estos momentos y yo te quiero agradecer en nombre de Sin Censura querido Horacio pues ahí nos vemos la próxima nos escribimos ahí tiene usted con mucho gusto al director de Capela Barruca Horacio Franco un abrazo querido gracias un abrazo a todo el auditorio gracias querido Toño hasta luego